Los saludamos desde el diario Occidente. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cifras de maltrato infantil se dispararon en el país. Este año se han presentado 104.300 denuncias de maltrato a menores de cinco años, es decir, que se han presentado 4.000 casos más con relación al año 2010. Preocupa a las autoridades el abuso sexual, pues 11.200 niños han sido víctimas de este flagelo en lo corrido del presente año. En otras informaciones, la Sociedad de Agricultores Colombianas, SAC, reveló que este año se han perdido cerca de un 20% de las cosechas del país como consecuencia del fuerte invierno, situación que afecta no solo a los productores sino también a los consumidores, pues productos como la papa, las hortalizas y las frutas ya tienen una leve tendencia al alza. Preocupa también que el mal estado de las vías ha hecho que el desabastecimiento se presente en las principales centrales de abasto del país. Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país. Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en occidente.co. Diario Occidente siempre en la región, siempre contigo.